Su amiguita la son saca a que se ponga trajecito corto Un piquetito que yo no soporto con su aroma me mata Cuidao si rosa con ese booty y te enamora que mala la baby No se deja no le importa na' y si te pilla tarara tarara Welcome to the motherfucking remix Donde te pillemos tarara tarara en la discoteca tarara tarara En tu caserío tarara tarara Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Donde te pillemos te vamos a dar normal Par de cocotazo semanal yo soy el mejor no lo puedo negar Y tengo a tu gata agarrándome el quintal de bolas Sigo navegando en toda zona la tengo bebiendo leche como si fuera Coca-Cola Mundialmente para muchos soy un demente pero no es mi culpa que le guste a tanta gente Internacional mucho me quiere matar pero no hay plata suficiente pa' poderme llegar Y esa normal que tu puta me quiere chingar Yo no fallo le vi, ey me quiere filmar La nena se mide con las manos se toca con los ojos O el caserío te lo ponemos en desalojo Cuando toca toca loco échatele a la boca Como el combo tuyo cuando llegamos en las trocas No estamos ni gotos Sueñan con que me hagan veinte rotos Pero no cualquiera se pegue en la loto Ando como hasta gato Amárate bien bien los zapatos Que nosotros somos locos, vato Cuato, cuato El clavo en la Mercedes Ben Portuari en el vaivén Nos bajamos con los pales y llegaron los monstruos, man Llame puto, saquen el muñeco y las agujas Que en el Halloween están saliendo brujas Donde te pillemos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Donde te pillemos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Es el espeluznante Ustedes son irrelevantes Y no tolero más su flow de esos bien guillao de cántel Bien guillao de qué Si tú no tienes con que los que lo hay municiones Controlando sin bajarme de un jetty Dice huincha que Tom Tom el blanco Ando con la chora y quieres conocerla Respect, que puedes conmoverla Y no es lo mismo llamarla que vela Para no, ya un muri que te embrolla Camina y nadie se atreve a tocar mi folla natural Mejor manténganse neutral El que me cruce va a dejar de respirar Y dice voy subiendo y ustedes bajando Rapperitos que me imitan estoy colectando por ciento Este flow yo lo patento Y pa' las baby esto pa' fuera y pa' dentro Desde el lado oscuro Llegó Darth Vader con la trupa Del negro completo el chacal con toda la flota La Mercedes negra mate Blindaje en el baúl un par de bates Pa' darle un hit al que conmigo trate de montarla Si tienes problemas pues no salga Que vamos a alumbrarte y no con las luces largas ¿Viste? Pa' que andes por la orilla Y da-da-da-da-da si uno lo mío te pilla No te tranques cuando me veas no arranques Ya no echo gasolina ya no lleno el tanque Ya nada me preocupa soy leyenda como tú Pa' no hagas que la cuarenta mía te escupa Ya mi nena se puso en vela Porque él no vio la cena Cuando él se porta mal Ella conmigo se porta peor Cuidaos y rosas con ella Que es más mía que de ella Y si se apaga la luz La disco se enfría como un iglu Sayun baby ¿Dónde te pillemos? Tarara tarara En la discoteca Tarara tarara En el caserillo Tarara tarara Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman ¿Dónde te pillemos? Tarara tarara En la discoteca tarara tarara En tu caserillo Tarara tarara Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Seguimos poderío Y yo siempre ando con Yoni Bombón El que los tiene aprendiendo a usar el frutileo ¿Me entiendes? Alexio Alexio La bruja Oye Esto es tarara tarara You know El remix Cocuyola El príncipe Farro Ozuna O Zion Alcangel Alcangel Oye Oye Díselo Fadel Díselo Jaimita Blanca Mata Díselo Dobleta Siempre villano Siempre villano Nunca superhéroe Díselo 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 Díselo